Estoy ante lo que parece ser un fenómeno ovni. Llevo un rato ahí. Estaba primero más cerca de las nubes de abajo. Se movía de una forma muy extraña hacia un lado hacia otro. Muy rápidamente. Me ha extrañado. Pensaba que era un helicóptero, pero me ha extrañado mucho. Primero, porque el helicóptero no debería haberse tanto la luz blanca. Debería haberse más la roja. Está amaneciendo. Es que casi no hay luz. Segundo, porque no hace ruido. Y tercero, porque... Porque, ¿qué hace ahí, no? Está amaneciendo. No hay absolutamente nada de ruido. Y está bastante cerca. Y tiene luz roja también. Por eso podría ser un helicóptero, pero... Tiene demasiada luz blanca. O sea, con la cámara hago zoom. No puedo grabar con más zoom, pero puedo hacer más zoom en la pantalla. Y es una luz. No es un helicóptero, es una luz. Lo que pasa es que si hago más zoom, dejo de grabar el vídeo. Para la grabación. Creo que no se va a grabar. No me puedo hacer zoom mientras grabo un vídeo, pero bueno. ¿Eso es una luz? O más de una, quizá, pero... No es un objeto con luces. Es un helicóptero. El objeto entero es la luz. O sea, la luz es del tamaño del supuesto helicóptero en caso... O sea, es... Es una luz. Ahora no lo tengo enfocado. Lo tengo enfocado ahí. Es increíble. Estoy cambiando el pepado. Le he hecho una foto ya. Y antes se movía un montón, mamo, por eso me ha llamado la atención. Bueno, pero es que tengo... Yo no sé si estoy viendo las nubes o el mar. Ya, ya no sé. Realmente lo que estoy viendo ahí abajo. Lo digo en serio abajo. No veo eso, no veo eso. Madre mía. Y se mueve. Pero es que se han post... Había de un lado que nos ha postado a bailar una a otro. Me loco. Es decir, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos, voy a parar el coche. Espérate que voy a parar. Voy a parar el motor. Espérate que voy a parar. Voy a parar el motor. Eso está ahí. Y ahora se está moviendo muy lentito, pero ni cuando se mueve rápido, ni cuando se mueve lento, parece que sea ni un avión ni un helicóptero. No suena nada. Estamos en un silencio. En una zona súper despoblada y súper salvaje. Claro, hay turistas, pero bueno, básicamente aquí no hay helicópteros. Y que no, que son los helicópteros. Claro que tengo más claro. Guau. Esperen un poco automático. No sé si es más escandaloso, he visto cosas más impresionantes, la verdad. Pero nunca se sabe. Empezando a estas horas de la mañana con uno así, la primera vez. Acabaron siendo, buf, cientos o miles, yo que sé cuántos. Empezó primero uno, luego llegó otro. Y luego de repente, zoom. Aparecieron, buf, pero un montón, vamos. Esta gente flipan un huevo. Bueno, voy a parar de grabar. Porque no cambia mucho la cosa. Muy interesante. y luego voy a analizar más todavía wow, que guapo ahí precisamente estaba en medio de ellos una parejita alemanes muy interesados en toda la investigación y todo lo que yo les contaba wow